Leonardo Lencina, estudio inmobiliario, junto a Faccini Propiedades, nos ofrecen esta hermosa casa-campo de cuatro ambientes con pileta, parrilla y horno de barro, ubicada en barrio privado La Armonía, a 20 kilómetros de Mar del Plata, con una superficie total de 1.335 metros cuadrados. Al ingresar nos encontramos con amplio living-comedor, escalera con acceso al entrepiso. Este tiene potencial para ser ampliado, con baño y otro dormitorio más. En la planta baja disponemos del living o sala de estar, dos dormitorios y baño completo de generosas dimensiones. Barra desayunadora con ingreso al comedor diario, este con parrilla a gas y mechero para disco. Amplia cocina con mesada en L, con pequeño lavadero y salida al exterior. Extenso parque, donde se encuentra la pileta con deck. Gran parrilla, leniero y horno de barro. A pocos metros se encuentra la proveeduría, club de tenis, canchas de fútbol y plaza con juegos para niños. Su valor, 129.900 dólares. Bajas expensas. Comuníquese con Leonardo Lenzina, Estudio Inmobiliario, al 223-695-7265 y Facchini Propiedades, al 223-424-6238.